Para Campane con la pelota, Guilherme, ahí está el brasileño, Guilherme, la venta al medio, ahí para Bustos, se incomoda, Bustos al arco, ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Vamos, Torrico, carajo! Se salga de Milagro, el arco de San Lorenzo, lo tuvo el taller, que estuvo cerca del primer equipo del cacique. Y en esa movilidad, salga de su niebla, buen movimiento. La juega atrás, Tenayla, que le manda al medio, viene para Menéndez, apunta, le va a pegar Menéndez, ¡eh! ¡Torrico, el rebote, la busca Bustos! Ahí está Bustos en el área, Bustos, Bustos, ahí tiene Bustos, la juega atrás, está Menéndez, saca a Melias Donati. ¡Eh! ¡Pero están peloteando, a los chavos, esto! Menéndez, iba a quedar a Bustos. ¡Eh, saquen la pelota de ahí! ¡Eh! La saca atrás ahora. Giro de un buen peligro, para Talleres, que va Menéndez, ¡eh! ¡Sorca, salga de Caminos en la torre! ¡Sorquista, estuvo cerca, Talleres del primero, se salvó San Lorenzo! ¡Jala mierda! ¡Sí, porque Torrico iba para su palo, para el izquierdo, hacia el centro. Hizo un rebote en un jugador. ¡Sí! ¡Si no iba al medio! ¡Suerte que se le vio para acá y no para el medio! Igual creo que Torrico se tiró justo ahí en el lado donde iba la pelota. ¡Ahí va la pelota! ¡Se escapó Menéndez, pasó! ¡Se viene Talleres, va a venir el centro! ¡Oh, está! ¡Qué saca! ¡Hijo de po! ¡Está difícil, está difícil la cosa! ¡Está difícil hoy, eh! ¡No, estos pendejos corren! ¡No se quedan parados ni un removerno! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Qué hijo de puta paraguayo la gente parió! ¡Sí, son Gustavo y Guillermo! ¡Y más o menos! ¡Le tocó en la pacha! ¡Son Gustavo y Guillermo! ¡Sí, qué hijo de puta! ¡Los romeros! Es cierto, es bastante cerrado, pero puede pegarle Fraga Pane. Ahí va Fraga Pane, tiró centro finalmente. Va sacando, va recuperando. No es como corre ese Fraga Pane, hijo de puta, tiró el centro y ya la peinaba. ¡Y ya la recuperó! ¡La puta que te parió! ¡Usted tiene un cuesta en el culo y todo eso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de po! ¡Muy bien, Peruzzi! ¡Sí, está, está! ¡Le baste la papa, Peruzzi! ¡Está muy difícil, eh! ¡Sí, sí! ¡No, que ya no se está mal parado! ¡Menende! ¡Se vio de Tenaglia, pasó el ataque, va Tenaglia! ¡Oh, oh! ¡Amonestado! ¡Pue la pelota! ¡Ya estaba amonestado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, lo amonestado! ¡Yo le gustó, decían que era Donati, no! ¡Oh, a la mierda! ¿Por qué carajo le hace a ese culo al pedo ahí? ¡Si no me iba a pasar mal ahí! ¡Estamos disfrutando de la Superliga Argentina en la pantalla del TNT Sports! ¡Jugamos distinto! ¡Ahí te va a traer suerte esa! ¡Dale, dale! ¡Vayan tranquilos que no están perdiendo! ¡Están empatados! ¡Tenés que ponen a alguien más que corro en el medio! ¡Menendez con la pelota punta! ¡Menendez! ¡Uy, qué hijo de puta! ¡Ese pendejo! ¿Viste? Te dije, yo le tenía... Y juega bien, pero empatea. ¡Mucho mucho largo! ¡Joder, mi puta! ¡Qué mal! ¡No, no, no! ¡No podemos dejar de hacer la mención! ¡Me traemos la jugada de la cual cae! ¡Ah, se dobló! ¡Uvita Fernández! ¡A la situación de la cual... ¡Se le dobló la rodilla! ¡Uy, no sé que se le cagó la rodilla! ¡Pende! ¡La vaca en del dolor! ¡Se agachó bien! ¡Poichetino apunta! ¡Poichetino al arco! ¡Oh, pego en el cuadro! ¡Uh, amigo! ¡Torrico no ve una mierda! ¡Hoy, Torrico! ¡La puta que te parió! ¡Mirá! ¡No, no ve nada! ¡Igual le pegué un misil, eh! ¡Ah, Pitón! ¡No, Pitón! ¡Dónde mierda tenés! ¡No vio, no vio! ¡No lo vio! ¡No vio nada! ¡Tiró pa' cualquier lado! ¡Vamos, Donati, dale, dale! ¡Ponete la pila, hijo de puta! ¡Si vos sos bueno! ¡No es que sos mal jugador! ¡Ninguno no sos malo! ¡Así que pónganse la pila a todos! ¡Déjense de joder, loco! ¡Son jugadores de primera, loco! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Le metí un puntín! ¡Tú vas a comer un montón de goles! ¡Este no va a meter uno, ¿eh? ¡Este no va a meter uno, ¿eh? ¡Ponete puta! ¡Está en serio! ¡Le robaron varios goles, ¿eh? ¡Pasero, se viene Paseiro! ¡Va Martín Paseiro para Menéndez! ¡Ahí está! ¡Viene para Tenaglia! ¡Tenaglia con una pelota! ¡Y va Tenaglia al arco! ¡Oh, Torrico! ¡Se le escapó la pelota y se la córner! ¡Hay tiro de esquina para Torrico! ¡Ya está! ¡Torrico se está contagiando! ¡Le pico ahí! ¡Le pico cerca! ¡Hijo de puta lo que sacó Torrico! ¡Lo tienen entre ceja y ceja, Torrico! ¡Pero tienen razón todo, ¿no? ¡Todo, todo, todo! ¡De confianza! ¡Mirá! ¡Qué bien, hijo de puta! ¡Qué bueno, loco, nada bien! ¡Hijo de puta de tus perijos! ¡Me cagué todo! ¡Juega para Paseiro! ¡Le va a pegar Paseiro, Paseiro al arco por abajo! ¡Muy bien, Torrico! ¡Muy bien, Torrico! ¡Vamos, carajole! ¡Vamos aquí! ¡Uno solo y basta! ¡Con uno ya está! ¡Muy bien, 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 bien! ¡No! ¡Uy, la puta que te parió! ¿Por qué el Papa Francisco no puso la patita? ¡El Papa Francisco tenía que haber puesto el pie! ¡Ahí, saqué! ¡Qué bien, Gai, eh! ¡Qué hijo de puta lo que hizo! ¡La peleo, la peleo, pero que no lo gambeteó! ¡Lo hizo pelé y oro! ¡Ahora viene el gol de cabeza de Gai! ¡Basta, que hay una sopa y lo van a nadar con todo! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya está, roja! ¡Roja! ¡Roja, sí! ¡Al arquero roja, por seguir! ¡Te ganó, no, te ganó! ¡Y aparte hay que ver cómo se queda el otro! ¡No decís que le quedaba la gamba! ¡Está habilitado por allá atrás, eh! ¡Por Pérez! ¡La segunda pelota! ¡Mirá, y el pitón ahí la tenía ahí nomás! ¡Cágué para Dios! ¡Mirá, vos, no, man! ¡Chupitón, eso, algo las tres! ¡Pero la fuerza de pierna! ¡Esa pelota la hace! ¡Cállate, que quedó muy cerca! ¡No le pateó con fuerza! ¡La tocó nada más! ¡Piense, está muy bien! ¡Patea, patea, patea! ¡Patea, uy, uy! ¡Patea, no hay arqueros, salió! ¡Ah, patea! ¡Cállate, no fue con la mano! ¡Patea, patea! ¡Fecho número 12, frente a Newens! ¡Mirá cómo los sillos! ¡Esto, rico! ¡Hijo de puta! ¡Esto está con... ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No, pero pasá! ¡Es pasá! ¡Si la ibas a pasar! ¡Por qué no la pasá! ¡Patea! 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 ¡Qué malo San Lorenzo! ¡Sí! ¡Desastrosa! ¡Muy mal San Lorenzo! ¡Tremendo partido! ¡Ah!